Para mis médicos, Filippo González y Jairo Collazos Vengo a cantarle aquí un recado a mi compadre ¿Por qué no canta en serenata como antaño? Compadre Carlos, es peleta, ¿qué le pasa? Todavía tiene por delante muchos años Cómo me duele, cómo me duele Que las costumbres tan queridas de mi pueblo Van muriendo en el recuerdo Y tú reflejas esa nostalgia Del viejo valle que Darío Paballó Cantaba con mi guitarra Cómo se siente, cómo se vive Cómo se vive la alegría en el corazón Sólo cantando las esperanzas Sólo cantando se alimenta una ilusión Sólo cantando las esperanzas Sólo cantando se alimenta una ilusión Para Manuel Maya y Blas Cepeda Trabajando por la salud ¡Qué linda guitarra, Leo Salcedo! Ya son muy pocos los amigos verdaderos Ya no hay la estirpe de los hombres parranderos Porque se queda una guitarra en el olvido Porque se calla la guitarra de mi amigo Cómo me duele, cómo me duele Que las costumbres tan queridas de mi pueblo Van muriendo en el recuerdo Y tú reflejas esa nostalgia Del viejo valle que Darío Paballó Cantaba con mi guitarra Cómo se siente, cómo se vive Cómo se vive la alegría en el corazón Sólo cantando las esperanzas Sólo cantando se alimenta una ilusión Sólo cantando las esperanzas Sólo cantando se alimenta una ilusión Música 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 Música